O así, Simon Levy, es un chico de Israel, un chico israelita, Simon, este señor, salió con una argentina, ese pedo se prendió, se prendió, hicieron el programa, la película de Netflix, el documental, salieron esas gringas, una chica de Noruega y otra chica de por allá, y todas como, oh my god, porque me endeudé con 250 mil dólares, y uno por dentro, pero esta mocha sí es gafa, porque uno viene de un país con la malicia prendida, una Eva que tú le invitas a salir una noche, y tú le digas, mi amor, yo olvidé la cartera, él te dice, yo también, vamos a ver cómo resolvemos esta parte, yo me paro para el baño y tú corres,